... Baracha en Zamora Correia, ribatejo portugués, herdade de Oliveira Irmaos. Caballos, toros, ganaderos, campiños y fandango. Su imagen de marca. El cielo, el agua y la tierra conviven en armonía en la que no falta el fuego de las forjas para unir los cuatro elementos esenciales de la vida. Un escenario auténtico en el que se deja ver con claridad la naturalidad con que pastan en libertad entre los alcornocales, los toros bravos, los caballos lusitanos y en algunas zonas los caballos del Soraya. Esto lo dice todo. Este es su hábitat. Zamora Correia es una feligresía portuguesa del Concejo de Benavente y tiene un área de 322 kilómetros cuadrados. La existencia documentada de la villa se remonta al siglo XIII, pero la gran, les diría, no se formó hasta finales del XIX y principios del XX con el desenvolvimiento de las guías de comunicación. Antes, no pasó de ser un paraíso de caza para las clases nobles. Estos son los cuidados jardines de la herdade de Baracha, donde se cría una de las más importantes ganaderías de Bravo de Portugal en el entorno de las marismas de Vilefranca de Xira. Aquí viven los pintobarreiros de Oliveira Irmaos. El espurgabuey, gracias a cuyos buenos oficios, la grey táurica se ve libre de infinidad de parásitos. Una estampa típica de las dehesas de Bravo. El tractor tira del remolque donde se amontonan la alfalfa seca que se cosechó y empacó para alimento de las reses. Un vaquero va deshaciendo las grandes pacas que distribuye de forma que sean bien aprovechadas por el ganado y permita comer a todos los componentes de la manada por igual. Se trata de impedir que los individuos que han impuesto su dominio sobre los restantes miembros de la manada se enseñoreen de la comida en perjuicio de los demás. Como tendremos noticia a lo largo de este espacio, son dos las sangres que componen actualmente el hierro que visitamos y en las capas de las vacas que protagonizan la imagen queda clara su raíz vista hermosa y las posteriores líneas Parladé y Conde de la Corte. La ganadería de Oliveiras ha sido formada en 1895 por mi bisabuelo, Juan Pedro Oliveira. Tras su muerte, en el año 20, se quedó su viuda y sus hijos, que eran cinco, y han comprado a Cláudio Mora el ganado Soler. Y por vuelta del año 39, ha vendido el ganado Soler y ha comprado a Cunhal de Pinto Barreiros y Vacas Vierras de Pinto Barreiros, la línea que es la actual, que nosotros tenemos hoy. Juan Pedro, hijo de Juan Pedro, mi bisabuelo, ha llevado la ganadería 50 años. Y con dos sobrinos, que era mi padre Calixto y padre de Eduardo Urgeal, hasta el año 99, que Urgeal ha morrido en 99. Después de ahí, soy yo y mi primo Eduardo que llevamos la ganadería. Tras el fallecimiento de Joao Pedro Oliveira, sus herederos compraron el hierro de Antonio de Oliveira Durao, a partir del cual pudieron lidiar en las plazas españolas. La relación de los premios obtenidos por la ganadería es muy extensa. Sin salirse de Portugal, fueron ganadores durante tres años consecutivos de la feria de Moita de Ribatello y en dos corridas concurso en Vilafranca de Chiva. Igual o más trascendente ha sido su presencia en las arenas francesas y españolas. Su debut en España se produjo en Haciendo, hace ya 40 años. La corrida la mataron José Fuentes, Tinín y Pedro Benjumea. Luego se impuso en los cosos españoles el toro destartalado, aunque las figuras siguieron matando a los oliveiras. La monumental de Barcelona fue escenario del triunfo de un toro llamado Españolito. Las plazas francesas de Le Grandi Roi, Servisant de Tiroz, Frégi, Saint-Sever, Arlès y Luinel, teatro de los triunfos repetidos de la divisa verde y blanca. Pero el éxito de los oliveira no para ahí, sino que continúa en razón de los buenos resultados obtenidos por otros criadores que compraron en esta casa lotes de vacas para mejorar sus ganaderías. Se puede considerar a los oliveira como los segundos grandes distribuidores de simiente brava en Portugal, papel que desempeñó durante décadas Pinto Barreiros. Los propios oliveiras son en cuanto origen y trayectoria una prolongación de sus ancestros de la legendaria Herdade de Figueira. Así hay reatas de oliveiras en las dehesas de Pala, Cuñal Patricio, Somer de Andrade, Lupi, Vega Teixeira u Ortigao Costa. Por el año de 95, mi primo Urgeal ha comprado un hierro en Portugal. Y tuvo que comprar una punta de vacas porque si no lo hierro quedaba nulo. Entonces fue a comprar a ganadería Jiménez Andrade una punta de 50 vacas para su ganadería. Y después de ahí, la ganadería Oliveiras ha quedado con 20. Y lo de Barreiros siempre hemos mantenido. Este es uno de los lotes que durante el invierno y la primavera último se hicieron en la finca de Zamora Correña. El semental Paz es señor y dueño del serrallo. El semental come primero el pienso y luego brama para llamar a la hembra y que aproveche lo que él dejó. Hay veces que concede a la vaca preferida, con la que se acerencia, a que coma con él. Entre los sementales que han hecho historia en Baracha cabe citar algunos nombres relativamente recientes. Así Verde Gallo, vencedor en una corrida concurso en Montijo. Y los novillos, gritador y nativo. Los parásitos externos que padecen las reses de Lidia tienen un tratamiento natural y prodigioso. Los pájaros conocidos en el lenguaje del campo como espurgabueyes. Los toros, al atardecer y al amanecer, suelen enfadarse entre sí y pelearse. Quizá por ser la hora del pienso o porque estas son las horas de la mayor hipersensibilidad genética, tanto para las hembras como para los machos. Por eso se les separa y aparta en distintos cercados y se preparan las corridas según el peso y el ardor bélico de cada individuo. Pero ello trae inmediatas consecuencias. Después, si algún toro no se lidia en aquella corrida separada, resulta complicado unirlo a otra, porque al desconocerse tratan de nuevo de pelearse. No siempre las peleas tienen un mal fin, sobre todo si no llega un tercero en discordia y ataca por detrás a uno de los contendientes y los lleve. Lo frecuente será que las peleas las origine el toro que quiere imponer su ley a los demás. Y un argumento irrebatible para la selección de reproductores, el juego en la plaza. Ahí tenemos también dos sementales, un toro de la línea de Jiménez, Domecq, que es un toro que ha sido tentado por Riata en nuestra casa. Ha sido un toro muy noble y ha cumplido bien las varas. No un super, pero un toro bueno, un toro muy noble y ha dado ya unos productos muy buenos. El novillo ha sido toreado en nuestro pueblo ahí, Samora, en el bolsito torino que ha habido ahí. Ha sido un novillo muy noble y bravo en el caballo porque en el día siguiente lo hemos picado. Ha sido muy bueno. La camada de utreros deambula o aguarda sin alaracas en los cercados de la dehesa. Animales que después venderán cara su vida en una plaza. Pero es difícil y complicado seleccionar valores tan huidizos, tan frágiles como la bravura. Por eso criar toros bravos es un oficio costoso y lento. Antiguas estadísticas sostenían que de 100 toros lidiados el 50% eran mansos, el 20% pasables, regulares otros 20 y sólo 10 bravos. Cifras que han evolucionado a mejor indiscutiblemente con la selección y la crianza. La alimentación del toro bravo se entiende muchas veces en exclusiva la que se le da como pienso al toro que va a aliviarse. Y ese concepto no deja de ser parcial y casi erróneo. El toro desde que nace debe tener la alimentación necesaria para su crecimiento y sus necesidades. Junto a la alimentación no debe olvidarse tampoco el desparasitado ya que los parásitos, al verse disminuido el espacio vital del toro con la reducción de las dimensiones de las dehesas, han aumentado en proporción considerable. Cuando los herales y utreros han tenido prados abundantes, se nota luego al lidiarlos. Si por circunstancias especiales no ocurrió así, no debe extrañar la falta de fuerzas acusada en el ruedo. Que no es la causa única de la caída, aunque haya que contabilizarla como un factor complementario de la misma, contrarrestado por la casta. Casta que es independiente de la raza. Aquí estamos en un cercado donde bastan 15 nubillos de dos años, vamos, utreros. Venimos ahí dos encastes de nuestra línea de Domecq y de nuestra línea más antigua, pura, yo creo que se considera un encaste también de oliveiras, que viene de Pinto Barreras. Y, como a ver, se diferencian por la color los dos de Domecq. Yo creo que salen más colorados, que se ve ahí muy bien, y los de oliveiras más chicos, y también listones de algún colorado u otro. El espurgabuey es en plena actividad. Y la imponente masa del toro, que acepta la presencia del ave, que, satisfecho, le permite ejercer su trabajo. Delgado Calvete exponía a Bá para un cuarto de siglo una teoría que no ha cambiado con el paso del tiempo. Todo animal vacuno necesita una cantidad de alimentos para subsistir, ración de entretenimiento, completada con otra de producción destinada a generar crecimiento, desarrollo, ejercicio, etc. Alimentación, a la que hay que añadir raciones de producción en piensos concentrados, ya en estado natural o transformado, y que deben ser las adecuadas para cada caso y edad, y siempre orientadas a la osificación de los jóvenes y a evitar la descalcificación de los adultos. El de oliveira es un toro bajo de agujas, ni grande ni terciado, hondo y con cara, pero nada aparatoso. Si el tipo está en consonancia con el patrón de Pinto Barreiros, los pelos también son idénticos a los de la ganadería matriz. Sus hechuras y el color de sus capas los hacen apetecibles para los toreros, pero al mismo tiempo tienen trapío y seriedad, los propios de un toro fino y bravo. Además del negro los hay entrepelados, cárdenos, chorreados, colorados, castaños y salpicados que llegan incluso al burraco. Hay muchos ganaderos que opinan, y no les falta razón, que más de la mitad del trapío entra por la boca. Por eso es necesario complementar la alimentación natural. Un tratadista como el padre jesuita Laburu daba tanta importancia a los pastos que según él intervenían en la formación de la bravura. Los pastos frescos y abundantes la aumentaban, los secos y duros la disminuían. José María de Cosío compartía la misma opinión. La acometividad del toro aumenta con los pastos frescos. Ahí en este cercano tenemos los nubillos, pautreros de la cámara que viene. No tenemos toros porque hemos vendido el año pasado todo. Y mira, tenemos ahí las dos líneas. La de Oliveira es un poco de churas más pequeñas, un toro derecho y bajo. Los otros un poco más grandes y de pelos diferentes, un poquitín diferentes. Los campillos, emblema del campo bravo lusitano. Ahora vienen ahí los tres que cuidan de la ganadería. El campo bravo lusitano es mi primo Rafael da Silva, que es picador. En el medio, lo mayoral, José Carlos, Ignacio y el lado derecho, su padre Juan, en un camino antiguo. Están vestidos de un traje típicamente ribatijano, que es nuestra zona de Portugal. Y mira, ahora vamos a por un crotao, en un becerro. Se va a proceder a coger a mano al becerro al que se ha separado previamente de la madre. La collera del caballista corre al horizontal y templa su huida antes de fijarlo con un lazo instalado en el extremo de una garrocha. La collera del caballista corre al horizontal y templa su huida antes de fijarlo. Una vez dominado, el jinete desmonta y sujeta firmemente al animalito con las piernas. El becerro se debate impotente. El otro componente de la collera proporciona al primero los protales reglamentarios y la máquina que servirá para sujetarlos en las orejas. Con la habilidad de una práctica mil veces repetida, la operación se lleva a cabo y el futuro toro queda ya inscrito en el censo de la ganadería. La girada del caballista corre al en el 희ring principal La ereda del caballista corre al linkedin club Y una vez concluida la faena, los campiños dejan al becerro, a cuya llamada lastimera acudirá en auxilio su madre, incorporándolo de nuevo a la tropa. Nueva faena de campo. Hay que apartar las becerras que se van a tentar y cambiar de cercado a unos utreros. Los campiños utilizan los imprescindibles servicios de los cabestros, a cuya presencia están acostumbrados los bravos desde su nacimiento. La tropa bordea los márgenes del estuario del tajo que bañan la heredad. Zamora correía en la margen izquierda del río. De una linde a otra de la dehesa hay que cruzar las lenguas de agua. Los campiños, conocedores palmo a palmo de la dehesa y sus vericuetos, dirigen a la tropa a través de un vado para seguir luego la carrera entre alcornoques y encinas. Entre las alambradas que delimitan la larga manga, los campiños conducen a la tropa. Luego, uno de los jinetes templa la carrera de un utrero, al que han sacado de su tranquilo rumiar en un cercado para trasladarlo a otro. Las faenas en la dehesa de Bravo no tienen pausa y responden a una práctica repetida y pragmática porque es furia contenida el material que se está manejando. Agrupada ya la atorada, se impone el ritmo lento entre la arboleda. Las vacas seleccionadas para ser tentadas encaran la manga que las conducirá a los corrales de la placa. En primer lugar, un saludo a toda la afición de Castilla. Y como podemos ver, estamos en la plaza de tientas de la ganadería Oliveira. Esta plaza tiene mucha historia, una plaza que ya tienta hace 100 años, en lo cual en los últimos años yo he participado en ese laboratorio tan exquisito que es nuestra ganadería. Un laboratorio donde se hace todas las experiencias, donde podemos llevar este ganado al límite de condiciones para llegar al ruedo y podremos lidiar toros con una calidad, sobre todo para el toreo a pie y con un gusto muy exquisito que tenemos para el torero de arte. Con eso contamos con la sabiduría de nuestros antepasados, del cual seguimos una línea en sus formas de tentar y de hacer esas experiencias. Y también en los últimos años, pues con el apoyo de mi cuñado, picador profesional, un gran profesional que acompaña figuras del toreo en España. Y pues reunimos todos estos conocimientos, experiencias y afición y gusto que tenemos por estos animales para llegar al punto de tener toros de lidia que permitan a las grandes figuras triunfar. La vaca de capa castaña salta a la arena de la plaza de tientas. Se fija en el jinete, se arranca pronta, mete la cabeza con clase y codicia y se queda encelada en el peto aceptando el castigo. La herala empuja dando muestras de bravura. Eduardo Oliveira, uno de los propietarios del hierro, se ocupa personalmente de la faena. Con la muleta en la mano derecha, se cruza y la becerra responde al cite. Repite la embestida y va larga con buen son. El remate de pecho. Nuevo cite en el que la vaca sigue la muleta hasta cuajar un paso circular sobre el pitón izquierdo. La suerte se repite y de nuevo el engaño viaja trazando una circunferencia casi completa. La herala responde a los toques, deja colocarse a Eduardo Oliveira y tiene un viaje muy largo. Suerte sobre la mano izquierda. La vaca está pronta y mete la cara abajo. Entre sus muchas cualidades están la de rebozarse en el engaño y transmitir. Se trata de un animal con una nota muy alta. Portugal es tierra de excelentes banderilleros. Las circunstancias de su tauromaquia propician el desarrollo de esta suerte y en el caso concreto que nos ocupa las cualidades de la vaca que se está tentando e invitan a practicarla. Las centenarias instalaciones de la plaza de Tientas de Baracha y su entorno, un cuidado y amplio jardín, hacen del lugar un rincón de grata memoria. Los herederos de Juan Pedro Oliveira han sido fieles a sus ancestros y han respetado el trabajo de sus mayores. Este señor se llama Pedro Oliveira, el fundador de la ganadería Oliveira, mi bisabuelo. Tenemos mi padre y mi primo que fueran los siguientes herederos de la ganadería y de los que han llevado hasta sus días esta ganadería quizás también a lo que está en los días de hoy. Esta corrida de toros en Neyín fue la primera corrida, el primer éxito que dio a conocer nuestra ganadería. Una corrida de toros donde se cortó un total de seis orejas. Fueron seis toros ejemplares con unas condiciones de lidia tremendas. Francia fue un punto muy importante para nuestra ganadería, sobre todo porque nuestra figura, Víctor Méndez, era un tolero que toreaba mucho en Francia y fue un tolero que se ha llevado mucho nuestro toros a las plazas francesas porque a él le encantaba matar toros de Oliveira. Aquí tenemos el árbol ginecológico de la ganadería. Yo creo que lo importante aquí es donde empezamos a ver conde de la corte y donde está Pinto Barreros, una ganadería importantísima desde el tiempo de Manolete, inclusive una ganadería donde Paco, Camino, Ordóñez, todos esos, sobre todo en la feria de Badajoz, exigían esos toros. Y bueno, y seguidamente nuestra ganadería, que tuvo el mismo nivel, pudo venir a ser el padre de las ganaderías portuguesas. Se conoce por el nombre de Campiño en el vecino Portugal a los vaqueros que cuidan el ganado bravo. Su indumentaria tradicional, en la que dominan los colores verde, rojo, azul marino y blanco, viene de la antigua ropa castellana y jinetes en su faca, así se conocen sus cabalgaduras, son una imagen consustancial en las ganaderías lusitanas. En esta ocasión, nuestro campo bravo visitó los pagos de Baracha en el término de Zamora Correia, en el Ribatello, Herdade, donde pasta uno de los más importantes hierros portugueses, Oliveira Irmaos.